El balance anual de inversión extranjera y comercio exterior en la provincia tuvo entre sus prioridades analizar temas como la sustitución de importaciones, la captación de nuevas fuentes de ingresos y el incremento de la cartera de oportunidades, con especial énfasis en la empresa estatal socialista. Según el informe debatido, entre los logros del territorio durante el pasado año se encuentra el lanzamiento de los productos exportables en la Feria Internacional Expo Caribe, con representación de 20 entidades y la presentación de la provincia como polo exportador, siendo parte de las actividades de promoción y comunicación. Entidades como la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa percibió altos ingresos en divisas gracias a la venta de granos, frutas y viandas por vía online, lo cual benefició a la economía granmense y del país. También Pesca Gran y la empresa Apícola destacan por sus resultados e inversiones para el desarrollo del comercio exterior. A pesar de ello, plantea el informe, que no fue un buen año para la inversión extranjera por diversas causas. Las inversiones no concluidas, el déficit de combustible para algunas actividades de producción y acopio, el no completamiento de las estructuras de comercio exterior en los municipios y los pobres incentivos que aún reciben los productores por exportaciones. Según se conoció en el balance, entre las proyecciones para este año se encuentran el crecimiento en surtidos, volúmenes y ventas por Internet en divisas extranjeras, incrementar los procesos formativos con la universidad y los centros científicos de la provincia, así como perfeccionar el encadenamiento productivo entre todas las formas de gestión del territorio, principalmente la no estatal. Ernesto Joaquín López Avilés, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.